Hola chicos como estan? El día de hoy aquí en China Online vamos a ver un nuevo episodio de Fallout 4 chicos y ver que es lo que pasa realmente con esto. Me iria a saltarme, la verdad que me quedé esperando mucho rato, veamos. Eh Valentine, vamos a hablar con Amari. Puede que me haya ido desde Irma, pero nunca te abandonaría. Eh, veamos. Yo nunca vi esto, esto la verdad. ¿Doctora Amari? Sí, sí. Me acuerdo de ti. La inducción de recuerdos. Refugio 100, ¿verdad? Correcto. Necesitamos tu ayuda, doctora. Necesito los recuerdos de un hombre llamado Kellogg. Pero, amor, sé que te pido un milagro, Amari, pero ya has logrado lo imposible antes. ¿Estáis locos? Al margen de que me estáis pidiendo que profane un cadáver, me cuenta de que se necesita un cerebro vivo intacto para que funcionen los simuladores de recuerdos. Ayúdanos. Por favor. Ayúdanos. ¿Quieres la única que podría conseguirlo? El cerebro muerto contiene datos del instituto, Amari. El mayor secreto científico de la Commonwealth. Tú lo necesitas, igual que nosotros. Vale. Te echaré un vistazo, pero no aseguro nada. ¿Lo lleváis encima? Aquí tiene. ¿Qué es esto? No es un cerebro. Es... un momento. Es el hipocampo. Y este cacharro acoplado es una interfaz neuronal. Los circuitos me resultan muy familiares. No me sorprende. Por lo que he visto, toda la tecnología del instituto tiene una arquitectura similar. Continuará. El señor Valentine es un sif de una generación anterior. Pero como la tecnología del instituto es como es, el implante podría valerle. Pero corremos un gran riesgo. Hablamos de enchufarle algo al cerebro. No te preocupes por mí, Amari. Ya se me ha pasado la garantía. Te lo agradezco. Ya me lo agradecerás cuando hayamos encontrado a tu hijo. Venga, al día. Cuando pienso, no. Si empiezo, si empiezo, si empiezo, si el mercenario veterano desconecta. ¿Vale? A ver... ¿Qué es esto? Necesito que sigas hablando, señor Valentine. El más leve cambio en las funciones cognitivas podría ser de más distinto. Hay muchos... destellos. Electricidad estática. Si no le encuentro sentido, doctora. Es lo que termina. Las impresiones mnemónicas están codificadas. Parece que el instituto instaló un último terror. Los recuerdos del implante están bloqueados. Y ahora... Dime que puedes solucionarlo, doctora. A ver qué piense. La encriptación es muy fuerte para una sola mente. Pero... ¿Y si usamos dos? Os conectamos a los dos a los divanes de los recuerdos. Para usar vuestras funciones cognitivas en paralelo. Ejercerá de anfitrión mientras tu conciencia ahonda en los recuerdos que encontremos. Vamos allá. Manos a la obra. Sentados allí. Y cruzad los dedos. Seguimos al otro lado. Se necesitan dos personas y... bueno. Lo vamos a hacer. La verdad que todo sea por eso. Siéntate. Iniciamos la migración de ondas cerebrales entre el trasplante y el anfitrión. Llega actividad mnemónica del trasplante. Está deteriorada, pero llega. Vamos a cargarte en los recuerdos más potentes que encontremos. Que no sean estables. Aguanta. Veamos qué pasa, chicos. La verdad que estoy también con ganas de saber un poco más. Porque la verdad que no... Más que lo del hijo no hemos sabido mucho. ¿Me oyes? ¿Me oyes? Ah, bien. Parece que la simulación funciona, aunque los recuerdos están incompletos. Intentaré que accedas a los recuerdos intactos. Espero que encuentres alguno que nos indique la ubicación del instituto. No entiendo aún cómo funciona esto. Ahí está. Este es el recuerdo intacto más antiguo. No sé qué hay que hacer o qué es lo que hay que buscar, pero... ...a que experimentarás los recuerdos como si fuera Estela. A lo mejor te desorienta un poco. Apagale una vez la dichosa radio. Intento dormir. Papá siempre estaba borracho cuando estaba. Supongo que pertenecía a una de las bandas de sanqueadores. Pero nunca supe a qué se dedicaba. No sé por qué mamá estaba con él. Quizá en algún momento de su vida no fue un gilipollas integral. Antes era un perfecto imbécil. ¿Y yo qué sabía de cómo funcionaba el mundo? Creo que ella quería que lo matase. Creo que ella quería que lo matase. Debía hacerlo. Pero en lugar de eso, acabé huyendo. Mamá lo tenía todo claro. No era cariñosa. No era cariñosa. Pero me quería a su manera. No era cariñosa. Pero me quería a su manera. Antes era un perfecto imbécil. No era ni la cariñosa. No era un perfecto imbécil. No era cariñosa. Pero en realidad... ¿Qué era la felicidad? ¿Cómo te imaginabas que iba a acabar esto, Kelow? ¿Creías que si nos tocabas los cojones, nosotros no te los íbamos a tocar a ti? Para que lo sepas, murieron como perras, y no estabas allí para ayudarlas. No hay nada. He encontrado otro recuerdo. Voy a conectarte. O sea, por ahora ninguno de esos recuerdos me dicen mucho, la verdad. Siempre había alguien que quería que alguien muriera. A veces solo eran palizas, pero por lo general... ...me encargaban que los matara. A veces pensaban que podían engañarme. Por lo general pasaba cuando llegaba a lugares nuevos. A mí me daba igual. Lo consideraba cajes del oficio. Algo más de trabajo no remunerado. Al final siempre me pagaba. Parece que nos acercamos. Prueba con el siguiente. Por ahora es muy parecido a mí, la verdad. Como personaje. Señor Kelow, me alegro de que aceptase reunirse conmigo. Así que trabaja usted para el instituto. Quería comprobar que de verdad existían. Como ve, así es. ¿Qué quieres? Me han informado de que últimamente ha interferido en muchas de nuestras operaciones. Tiene que dejarlo. Me pagan por hacer algo y lo hago. Si le supone algún problema, solo veo una salida. ¿Y cuál es, señor Kelow? Si trabajo para ustedes, se acabó el problema. Tengo entendido que se lo pueden permitir. Me parece que no termina de entender su situación. Yo creo que sí. Muy bien. B748. Inicie. Wow. Sistemas desconectados. Impresionante. Al final puede que tengamos algo de lo que hablar. Caliente, caliente. Uno de estos seguro que nos dice algo. Por lo menos hasta el momento. No se nos acaba. Parece que este está prácticamente intacto. Voy a conectarte. Este ya lo hemos visto. Otra vez no. Intentaré localizar otro recuerdo cuanto antes. Procura mantener la calma. Bueno, miraré los registros. Espero que... Tú busca. Cápsula C6. Casi al final de la sala. Y este es el recuerdo que ya hemos visto anteriormente. He encontrado otro recuerdo intacto. Cuando quieras. Todo el follón de Tile City formaba parte de un plan complejo del viejo. Así que supongo que eso fue el motivo. Ahora me queda claro que no éramos más que un cebo para el cubito de hielo del refugio. No pudo ser casualidad. El viejo no funciona así. Me pregunto si al final no fue más astuto que yo y ató otro cabo suelto. No fue idea mía instalarme con el chaval en mitad de Tile City. De hecho pensaba que era una idea espantosa. Pero era uno de los proyectos preferidos del viejo. Así que allí estábamos. El chaval y yo en plan familia feliz. La verdad es que me acabó gustando. Me recordaba como podía haber sido mi vida en otras circunstancias. Pero no había vuelta atrás. Sabía que era provisional y que no tardaría mucho en volver a la rutina habitual. Todo el follón de Diamond City formaba parte de un plan complejo del viejo. Ahora me queda claro que no éramos más que un cebo para el cubito de hielo del refugio. No pudo ser casualidad. El viejo no funciona así. Me pregunto si al final no fue más astuto que yo y ató otro cabo suelto. Todo el follón de Diamond City formaba parte de un plan complejo del viejo. Ahora me queda claro que no éramos más que un cebo para el cubito de hielo del refugio. O sea, eso no me queda claro la verdad. Ya era el principal agente del instituto en la Commonwealth. Si necesitaban algo, recurrían a mí. No era habitual que alguien del instituto me acompañara en una misión. Así que aquello me llamó la atención. En aquel entonces no sabía a quién íbamos a sacar del refugio. Ni ellos tampoco, en realidad. ¿Y quién me va a saber? Ya era el principal agente del instituto. A esos genios nunca les gustó recibir órdenes de un degenerado contaminado como yo. Pero me necesitaban y me aseguré de que lo supieran. Chicos, eso va a ser por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, suscríbanse al canal de carga. Dejen like si es olvidado. Comenten bajo él. Saben que bajo el banner link se une del equipo. Le hacen clic y los va a llevar directamente hacia TGN. Desde ahí, chicos, pueden contactarse con ellos y esperar su respuesta. Si fuera positiva, ya saben, le dan el contrato. No lo filmen de inmediatamente. Y asegúrense de que realmente es lo que ustedes quieren. Así que nada, chicos. Eso es eso. Los veo en el próximo episodio de Fallout 4. Cuídense. ¡Suscríbete!